Música Como quisiera volver a ser ese niño de antes Para poder aprender lo que no entendí de gran... Buenas tardes Alejandra y saludos a toda la audiencia Mi nombre es Juan Lucero, soy licenciado y profesor en Ciencias de la Educación Uno de los profes del staff de CRECER Bueno, en esta oportunidad quiero contarles que en CRECER estamos con la inscripción a los cursos de preceptor online y presencial Algunos ya comenzaron, por ejemplo el 10 del 3, el 11 del 3 Y hoy comienza otro de los cursos O sea que todavía toda aquella persona que quiere inscribirse están a tiempo de hacerlo Y deben pasar por el instituto CRECER en horario de mañana y tarde, de lunes a viernes O también los sábados de mañana ¿Quiénes pueden realizar el curso? Son aquellas personas que tienen el secundario completo y también aquellos docentes ¿Cuál sería la importancia del curso de preceptor? Bueno, la importancia que tiene es incorporar el conocimiento administrativo y pedagógico del rol del preceptor en las instituciones educativas Durante el curso se brindan estrategias que permiten a los estudiantes apropiarse del conocimiento y poder aplicarlo en la práctica También hacemos mucho hincapié en que los estudiantes trabajen el tema de valores, las emociones, las relaciones sociales Y sobre todo que conozcan las instituciones educativas, cada una de ellas Como así también se hace mucho hincapié sobre el sujeto de aprendizaje adolescente en todas sus dimensiones Bueno, Alejandra, quería agradecerte por este espacio E invitar también a todas las personas que desean realizar el curso de preceptor Que pasen por el instituto CRECER que todavía están a tiempo Gracias por ver el video